Hola gente, bienvenido a las cosas de Raúl ese va a ser el nuevo nombre del canal ya no se va a llamar más de reclamada sino las cosas de Raúl yo, Raúl, un sabidor hoy que vamos a ver hoy nos vamos a hablar de carpintería vamos a ver un poquito más de la obra de la casa voy a instalar una estufa a pellet que no necesita electricidad que está hecha por un artesano del hierro y que funciona de forma automática que es un poco fea pero ahí se la muestro pero funciona muy bien que es lo que importa al final del día entonces voy a hacer la instalación de la estufa y les voy a explicar un poco esto sirve también si tienen que instalar cualquier estufa a leña o calefactor o cocina a leña de estos que vienen con tubos porque básicamente el sistema es igual esta es la estufa esta estufa tiene un funcionamiento que es relativamente muy sencillo tiene un cenicero aquí aquí tiene esto que es donde se carga el pellet y lleva esto que es donde la tolva esta que es donde va a llevar el pellet a la daño entonces lo que uno hace es poner aquí los primeros pellets colocar esto en su sitio luego llena toda esta tolva con pellet para que dure durante una sola y en el cenicero se pone una pastilla de encendido o un papelito de cocina con un poco de aceite y se le da llama y se lo pone aquí y luego la tolva empieza a funcionar solita haciendo aquí la combustión el pellet va bajando a poquito y todo esto se llena de un aire muy caliente esto agarra este pedazo de tubo de aquí agarra una temperatura cercana a los 370-380 grados y empieza a irradiar hacia la casa lo mismo que los tubos donde va saliendo yo lo que voy a hacer ahora es instalar los tubos que son de acero inoxidable de unas 3 pulgadas que van aquí al pasar el techo voy a poner un tubo del doble de tamaño de unas 6 pulgadas para salir afuera y afuera del todo va a ir con este gorrito entonces voy a tener esto en el lado afuera de la casa entonces para instalar las tubos parto de adentro y luego hago la parte de afuera entonces la puse en el lugar donde la quiero con este invento que se llama palo coago en lápiz hice la projección para fijarme en el techo más o menos a donde caería a donde la tengo que poner con eso hice mi primera marca en el techo y luego hice el círculo digamos que corresponde al tubo más grueso que ese tubo es el que va a tener que salir hacia afuera y que va a terminar acá yo acá a este lado en el techo lo voy a doblar y lo voy a recortar y lo voy a atornillar y luego va una tapa que se está aquí entonces uno va a dar solamente el tubo fino y la tapa por el lado de aquí ya lo vamos a ver como termine y del lado afuera va a estar el tubo horizontal entre este tubo y este tubo que ahora va a quedar aire que igual el aire es aislante la idea de eso es que esto no se caliente tanto como para quemarnos la madera lo que tenga circundante podemos poner lana de vidrio o lana de roca que es mejor aislante y que va a quedar súper bien yo hoy no tengo así que hoy no lo voy a poner en el futuro sí pero hoy lo voy a dejar vacío simplemente y con el mismo aire ya hace algo de aislación luego lo miraré si veo que necesito ponerle la lana rápidamente acá simplemente de la marca que había hecho anteriormente dibujé la circunferencia más o menos del tubo y voy a hacer un agujerito con el taladro un par para poder entrar la hoja de la caladora y que y y y y y y y Puede que tenga un palo acá, lo cual sería una malísima noticia, esperemos que no, así que voy a hacer un corte así para poder mirar. Bueno, el huevo de mí tengo un palo acá, en los costaneros, que no pasa nada. Se corta y se pasa, pero me va a complicar un poco. De hecho, la escaladora casi lo cortó de este lado y del otro le falta poco, pero no sé si me va a llegar hasta el fondo. Espero que sí. Si me va a llegar hasta el fondo. ¿Ves? Para que vean. Ya, ahora voy a correr un poco. El palo este le voy a meter un tornillito aquí para que se quede fijo. Lo voy a terminar de cortar un poco. Y acá ahora tengo que marcar con una plomada el medio de este agujero y hacer una agujerita hacia arriba para luego poder ir arriba y acomodar el tubo gordo, como se llama. Y acá estoy con mi plomada improvisada. La plomada simplemente para verificar que, bueno, más o menos estemos donde tenemos que estar, digamos, para que hagamos en el lugar que hagamos escogido para poner una estufa. Ahora lo que voy a hacer es romper esto, que es la membrana asfáltica, ¿vale? Que va antes de la chapa, para poder marcar el medio y hacer un agujerito en la chapa. Luego voy a ir al lado afuera, voy a medir dónde va a entrar el tubo, cómo va a entrar, con la inclinación que ahora les voy a mostrar y voy a proceder a hacer el agujero del lado afuera que voy a tratarla solo con la amoladora, con un disco de corte, pero lamentablemente no tengo disco de corte fino, me parece que me queda muy poco, no sé, tengo que mirar, a ver si lo voy a lograr hacer así y si no tengo que estudiar y cómo lo voy a hacer. Bueno, ahí tengo el tubo, como el tubo va a entrar, ¿verdad?, y el techo tiene una inclinación, puse la TS nivel para poder ver y marcar precisamente dónde va a entrar, porque el agujero tengo que tratar de que el agujero de la chapa sea lo más exacto posible para luego sellarlo con silicona, porque, bueno, lamentablemente no, como la chapa es media rara, no pude mandarla a hacer una teja apropiada a los carateros, además voy a salir en la parte de abajo, bueno, es complicado. La mejor opción era la silicona, así que para que quede bien sellado con silicona, pues tenemos que tratar de hacer el agujero lo más exacto posible, entonces tengo que tomar en cuenta la inclinación de entrada y marcarlo ahí con el lápiz inclinado. Bueno, ahí está el agujerito, lo que hice fue medir la distancia de aquí para acá y de aquí para acá, del ancho de tubo, para tener más o menos la posicionamiento, y voy a medir también adelante, para saber hasta dónde tendría que llegar más o menos el tubo, y luego de ahí voy a tratar de acomodarlo, nivelarlo y haciendo así con el lápiz, marcar el resto para venir con el galletero. No sé si lo voy a poder filmar porque estoy solo y trabajando en altura, entonces no tengo cómo sujetar el celular ni nada, así que bueno, voy a tratar de hacerlo pero no sé cómo. Bueno, ahí estoy por terminar de cortar el techo, lamentablemente no conseguí cómo fijar y firmar arriba, corté con la moladora, la cual, ahí está, corté con la moladorita Blanca Tecker, la cual les dejo el video por ahí, verdad, de cómo hacerle mantenimiento, y se me cortó el cable en el medio, porque bueno, estaba muy, muy, muy baqueteada esta máquina, entonces acá en la entrada, hace años que perdí la goma de protección, vale, y el cable está así, y de tanto moverse, se pensó y se cortó. Pero nada, lo corté, lo volví a empalmar y ahí está, sigue funcionando. La verdad, que la moladora más resistente existe en el mundo. Bueno, ahí tengo pasado el cañón gordo, digamos, que es el que va a pasar el finito, y bueno, le hice estos cortes aquí, estas aletas, les acabo de hacer con una tijera de cortar chapa, para ponerlo en posición, y aquí le voy a meter unos tornillitos para firmarlo al terciado. Y por arriba va a ir todo pegado, que bueno, tuve un problema, porque se me rompió la moladora en el medio, y se me fue, bueno, el agujero me quedó bastante más grande de lo que quería, pese a toda la precaución tomada antes, así que tengo que ver después cómo voy a subsanar ese problema. Pero bueno, eso vendrá luego. Bueno, acá están los tubos finos, ya los estoy armando, y esta chapa que está acá es el embellecedor, que va a tapar esa cosa de arriba, ¿vale? Esos son los cortes que hice para poder poner derecho el cañón, o sea, lo más derecho que puedo, ¿verdad? Ahí se ve el cañón con el gorro, el gorro está sujeto con un par de tornillos, y además tiene afuera un alambre que le puse hacia el techo, porque aquí hay mucho viento. Y nada, ahora voy a montar estos tubos para arriba, y poner el embellecedor, y ya prácticamente estaría listo. Bueno, tengo que ver cómo tapar afuera el desastre que me quedó en la chapa, pero no sé si eso va a salir en este video. Más o menos, también, y vamos a hacer una prueba. Como les había dicho, esta pieza del frente se carga con el pellet, ¿vale? Por aquí es por donde el pellet se va a ir quemando y va a ir cayendo hacia el cenicero, por toda esta parte de aquí. Y luego, para que funcione automática, se llena la parte de esta de aquí. Aquí en el cenicero, se pone la pastilla de encendido, o el papelito en este caso, que le puse un poquito de aceite viejo de cocina, para que prenda y quede incandescente. Y allí se pone. Entonces, ahora mismo, más o menos, voy a instalar todo, me falta hacer una cosa en el techo. Pero, estamos listos para probar, digamos. Para ver cómo tirar. Esto, nada, no tiene más misterio. Luego, cuando termina, le voy a poner un pellet más para que no ponga tan poco. Se pone acá arriba. Y cuando se apaga, pues uno la vuelve a encender y la ceniza queda toda ahí en el mismo lugar que se enciende, digamos. Esta parte de aquí no se calienta. Así que uno la puede ir cargando a medida que está encendida. ¿Vale? Ahora voy a acercar la cámara para que puedan ver un poco más en detalle. Como les decía, se pone el pellet aquí. Aquí se pone el papelito con el aceite, en este caso. ¿Vale? Ahora, esto no hay problema en llenarlo igual una vez encendido, porque no se calienta esta parte. Esta parte de la estufa no llega a calentarse. Esta de aquí sí va a empezar a calentarse mucho. Ahí ven el fuego. Ese papel se apaga. No se va a mantener todo el tiempo, porque luego van a quedar encendidos los pellets que están aquí. Y va a empezar a hacer como un fuego así. Directo por acá, que se va a poder apreciar. Así se ve por ahora al lado del frente. Espero que tire bien, porque en realidad, bueno, por tema de viento habría que haberlo subido un poco más. Pero yo creo que va a funcionar. No sé si después veo que no funciona. Y bueno, ahí les decía, ven que tengo una madera puesta, porque me fui un poquito con la moladora. Es que me pasaron cosas arriba del techo. No tenía buena afirmación. Y bueno, no puedo afirmar bien. Y ahora tengo que ver cómo rellenar todo ese hueco. Este... Antes de que llueva. Y tampoco me quedó hiper derecho. Porque bueno, no sé, al montarlo se me torció un poco. Y eso que le puse el alambre. Pero lo estaba viendo arriba del techo. Y parece que la óptica no era la mejor. Después voy a tratar de enderezarlo un poco más. Ahora puesto ya es medio complicado. Pero bueno, es poco igual lo que está torcido. Bueno, ahí ya está... Ya está encendida. Está funcionando. Esto... O sea... A esta distancia... La mano ya... Siente calor. Pero calor, ¿eh? El calor que quema. Y... Es ese ruido que hace aproximadamente. O sea, permanentemente, mientras acá haya pellet, Esto va a tener como una llama muy fuerte que va a estar entrando a este cañón. Y saliendo hacia afuera. Eh... Esto ya está... O sea, casi apagado. Ven que se mantiene encendido. En la parte de arriba, que es lo del pellet. Igual cuando lo pones hace más efecto. Porque obviamente entra menos aire. Y... Y está optimizada para quemar con el cenicero puesto, ¿verdad? Y los pellets, cuando se vayan quemando, van cayendo en el mismo cenicero. Hace muy poca ceniza, por lo cual todo esto lleno de pellet. No sé todavía cuánto dura. Lo vamos a saber en la noche. Porque ahora hace calor. Y voy a dejar que queme lo que tiene ahí en el pellet. Es para probar bien el tiraje y tal. Y... Y la voy a apagar. Pero en la noche... Eh... Supongo que la encenderé. Hoy de noche va a ser frío. Así que aprovecharé para... Para probarla. Bueno, acá estoy con la estufa. Ya han pasado unos cuantos días. La he usado bastante. Entonces... Voy a hablarles un poco de la experiencia. De... De qué cosas se podrían mejorar en el diseño. Eh... Tiene relativamente poca autonomía. Una hora y cuarto o así. Pero bueno, es bien simple, ¿no? Porque si uno está en la casa... Eh... O sea, calienta muy rápido el ambiente. Eh... Ni bien la prendemos en 20 minutos, 30 minutos. Sentimos ya el calor en todo el ambiente. Es realmente bastante rápida. Hace... Como hace ese ruidito de llama... Así permanente. Como vieron en el video. Como cuando se empieza a callar. Simplemente hay que venir y ponerle más pellets. Es bastante simple. Pero bueno, estaría bueno ampliarle la autonomía. Para eso se podría agrandar toda esta parte de aquí de la tolva. O hacerla más alta. Bueno, hay opciones digamos. Para poder cargar más cantidad de pellets simplemente. Y que funcione durante más tiempo. Ven todas estas partes que están medias blancas. Eso se ha quemado la pintura. Voy a tratar de cepillarla en algún momento. Y... Pasarle una pintura en alta temperatura. A ver que resultados tengo. O... Capaz que sea demasiado lo que calienta. Y la pintura. Pero bueno. Eso lo sabré en un futuro. No hay mucho más que decir. La verdad que me salió muy económica. Les voy a dejar en el Facebook del artesano de la SASE. Que está en Chillán. Si son de Chile. Eh... En la descripción. Así que nada. Ahí está la estufa de pellets de Raúl. En las cosas de Raúl. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por los minutos prestados. Muchas gracias por ver el video. Y bueno. Comentarios y demás. Los leo. Un abrazo gigante. Desde Bucho Pulido, Chile.